Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Respetados oyentes, inicia Voces del Senado. Saludamos a quienes en estos momentos están en sintonía de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran, como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y en Twitter. Somos arroba senado gov cov siempre con el nuberal Voces del Senado. Con los buenos días, Edgar. Muy buenos días, Hernando. Y a todos los oyentes que cada fin de semana se conectan con nosotros para enterarse de los hechos que son noticia en el Legislativo. Como siempre, cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. Estos hechos fueron noticia esta semana. Aprobado acto legislativo que sancionaría cadena perpetua para violadores. Radicadas y presentadas las ponencias de la reforma tributaria ante las comisiones terceras del Senado y la Cámara. Museo de prótesis artesanales instaurado en el Congreso de la República busca la sensibilización sobre el conflicto armado. Aprobado proyecto de ley que busca garantizar beneficios a quienes deseen acogerse a la Justicia Especial para la Paz, GED. Radica iniciativa en pro del medio ambiente al incentivar el reciclaje a cambio de beneficios en los medios de transporte masivos. El gobierno mediante decreto creó el Grupo Bicentenario, un holding financiero del Estado que generó en algunos congresistas diversas opiniones. Senado rindió homenaje póstumo con la Orden del Congreso de Colombia en el grado de caballero al maestro Juancho Royce al conmemorarse 25 años de su fallecimiento. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que en Comisión Primera se aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 54 de la Constitución Política en el que se sanciona excepcionalmente con cadena perpetua casos de violación en menores y adolescentes. El periodista de Voces del Senado César Ariza con más detalles. La norma aprobada tuvo una votación de 12 votos a favor y 12 en contra, en donde se priorizó su decisión por términos de vigencia. El senador del Partido Liberal y ponente del proyecto, Miguel Ángel Pinto, explicó los lineamientos que abarca la iniciativa. Yo tengo varias proposiciones que hacer. Vamos a hacerlas en la segunda vuelta que nos corresponde. Nos quedan todavía cuatro debates a este acto legislativo. Mantuvimos el texto de Cámara en el fin de que el proyecto no se hundiera y poderle darle la oportunidad de llegar a la plenaria del Senado. Y por eso mantenemos este texto. Pero en la segunda vuelta va a ser, por supuesto, que va a ser bastante modificado en torno a eso. No podemos dejar los delitos abiertos en la reincidencia con todos los delitos. Estamos hablando de los delitos contra los niños, niñas y adolescentes que tienen que ver con el acceso carnal violento, con el homicidio doloso con respecto a nuestros niños. Dentro de los delitos que puedan ser condenados hasta con la pena perpetua. En caso de que las dos sentencias no coincidan, tendremos también por mandato de la misma Corte Constitucional el principio de la doble conformidad. Se mantienen todos los recursos extraordinarios de revisión y de casación. Es decir, las garantías procesales continúan vigentes. Lo que se establece de nuevo es para aquellos que han sido condenados con la pena perpetua, esa sentencia puede ser revisada cada 25 años, que es lo que se está buscando para mirar los procesos de hacerle alguna modificación a esa sentencia y en tu caso pueda ser dosificada de manera diferente. De igual manera, la senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade, expresó que la medida debe brindar garantías a las víctimas y en lo posible extender el articulado a casos de feminicidio. Siempre hemos estado de acuerdo en que hay que endurecer penas, en que tenemos que tratar de sancionar los responsables de estos delitos tan graves. No podemos darle un mensaje diferente a la opinión pública hoy y es que compartimos plenamente la cadena perpetua no solamente para violadores de niños, sino también para feminicidas. De manera que apoyamos plenamente este proyecto de acto legislativo. Por su parte, el senador del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, indicó no estar de acuerdo con la aprobación de la norma. Es un proyecto populista e inútil. Realmente, al criminal se le disuade con la efectividad de las penas, no con la crueldad de las penas, sino con la efectividad. Fíjense el caso del señor Uribe Noguera. A él lo capturan, lo condenan a 60 años. Y es absolutamente imposible, por ejemplo, concederle así sea un pequeño beneficio para sus condiciones de reclusión. ¿Qué significa eso? Que si no tiene un mínimo de beneficio, no colabora con la justicia y no podemos desarticular a la red de pedólogos. Es decir, muchos crímenes van a seguir en la impunidad. Esto es un proyecto profundamente tonto y que explota a una opinión pública sobreexcitada y rabiosa contra crímenes absolutamente execrables que son estos. Particularmente es muy sensible para nosotros los padres de familia. Pero es una ley tonta. Es una ley populista. Es una ley que no resuelve el problema. Y en últimas, eso abre una puerta muy peligrosa porque hoy en día el chivo expiatorio, el objeto más odiado en la sociedad, son todos estos violadores de niños. El día de mañana serán otros. ¿Quiénes? No sabemos. Y esto va a llevar necesariamente a que se suban todas las penas llevando a un sistema absurdo con condiciones de reclusión muy difíciles como las que tenemos en las cárceles. Es decir, es un proyecto que no sirve para nada. Simplemente le sirve a unos políticos muy abusivos que hacen política con el dolor de la gente sacar unos cuatro votos de incauto. La norma deberá presentar las proposiciones dadas en la comisión para su ponencia en plenaria del Senado en próximos días. Voces del Senado Aunque el gobierno presentó al Congreso la ley de financiamiento con algunos reparos por las recomendaciones de la Corte Constitucional, la ponencia presentada a consideración de las comisiones terceras del Senado y la Cámara fue convertida en reforma tributaria o ley de crecimiento. La información con el periodista Hernando León Banegas. El senador Fernando Araujo del Partido de Gobierno, el Centro Democrático, señaló que la reforma tributaria es una ley de crecimiento económico y de generación de empleo. Bueno, me quiero concentrar en cinco aspectos. El primero, vamos a lograr un anhelo que teníamos, y era devolverle el IVA a la población más pobre, a la población más vulnerable, y eso lo acoge, lo sostiene este proyecto de reforma tributaria. En segundo lugar, vamos a tener a partir del próximo año tres días sin IVA, para bienes que requieren adquirir todos los colombianos en calzado, vestuario, por supuesto, con un tope, en útiles escolares y también en electrodomésticos. Lo tercero que quiero resaltar es que estamos creando una norma que va a permitir, va a estimular la creación de empleo joven para que las empresas que contraten a jóvenes de 18 a 28 años van a tener un incentivo del 120% del salario. Y en cuarto lugar, quiero mencionar que los pensionados, la mayoría de los pensionados que reciben una pensión de un salario mínimo, van a ver reducida su aporte a la salud de 12 al 8%, y después lo van a reducir a 4%, eso asumiendo lo del gobierno nacional. Y en último lugar, se va a permitir el incentivo para la generación de empleo en el campo colombiano, para empresas desde 50 millones de pesos hasta empresas de 10.000 millones de pesos de ingresos, liberando la capacidad de inversión al monto que a ellos les parezca con 10 años de extensión de renta. También el Partido Liberal planteó en su exposición que 87 congresistas de la Cámara de Representantes, mediante fórmula de sustitución del IVA del 19% por una tarifa del 8% al consumo, como un impuesto nacional para buscar producir más de 28 billones por recaudo. Pero según el senador, Rodrigo Villalba, el panorama social y de empleo es diferente a lo expuesto inicialmente por el gobierno. Lo que va en la ponencia ya lleva otro texto, donde lleva unos ingredientes populares, sociales, de mucho contenido, como devolverle el IVA a los estratos populares. Tres días de IVA en el país para promover las ventas. La cotización de salud de los estratos populares se va a reducir de 12 a 4 de manera escalonada. Aparece una iniciativa del partido para revivir las gabelas que hay que darle a los que generen el primer empleo para los jóvenes menores de 28 años. Es decir, que no le pidan experiencia como algo con dientes para mover esta terrible noche del desempleo en el país. Según el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, en cuanto a la ley de financiamiento, informó que vienen anuncios importantes en los beneficios a los colombianos de esta nueva norma. Que quieran inversión en el campo, sobre el campo tenemos una buena noticia en la ley de financiamiento. El impuesto que van a pagar las entidades financieras va todo para el campo, todo para vía rural. Yo calculo que ese recaudo será 2 billones de pesos. También incluimos, por ejemplo, en la ley de financiamiento, que las inversiones que tienen un menor impuesto sobre la renta tengan la obligación de generar un mínimo de empleos, al menos 300. También unas exenciones para inversiones en el campo, para que tengamos esa dinamización del campesinado y que allí tengan también un mínimo de empleo. Pero falta mucho. Estaba hacer esfuerzos por formalizar, falta el crédito para la gente, falta el capital semilla, para que en los municipios de Colombia la gente pueda prodigarse su propio... Voces del Senado En el edificio nuevo del Congreso se instaló el Museo de Prótesis Artesanales de la Fundación CIREC. El senador del Partido Liberal, Horacio José Serpa, estuvo presente en el evento, que busca poner en evidencia la realidad de miles de colombianos que se encuentran en condición de discapacidad por culpa del conflicto armado. Felipe Gutiérrez con la información. Daniel Gómez, director del Centro Nacional de Rehabilitación de Colombia, dice que esta iniciativa busca mostrar al país la falta de acceso que hay en el sistema de salud, además de mostrar la realidad de las poblaciones rurales. Parte de lo que queremos lograr con el Museo de Prótesis es mostrarle al país la falta de acceso al sistema de salud. Ese es un primer propósito. Lo segundo que queremos lograr es que todas las entidades que regulan en materia de salud del país identifiquen realmente cuáles son los dispositivos de movilidad que deberían estar incluidos. Dentro de esos, las sillas de ruedas no están incluidas en el Plan de Beneficios de Salud y esta es una gran necesidad para la población con discapacidad. Para que ellos puedan acceder a sus sillas de ruedas tienen que imponer tutelas y distintas acciones jurídicas a las EPS para que ellos les entreguen sus dispositivos y las demoras son de meses. Estamos muy contentos de poder llegar al Congreso y que vean la realidad de nuestro país en las poblaciones rurales donde la Fundación hace impacto y transforma la vida y sana la vida de muchas personas con discapacidad. Por su parte, el senador Horacio José Serpa del Partido Liberal hace un llamado al Gobierno Nacional para apoyar a las personas en condición de discapacidad. Añadió que la Fundación ha sido un gran apoyo para llevar las prótesis donde el sistema de salud no llega. Bueno, realmente tenemos un museo un museo de prótesis de la Fundación CIREC en donde queremos sensibilizar a los congresistas en donde queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que realmente piensen en estas personas en condición de discapacidad se ha hablado mucho, se han hecho debates pero realmente siempre se necesita un apoyo adicional. La Fundación CIREC trabaja desde 1976 buscando sanar vidas, buscando llevar prótesis a donde los sistemas de salud no llegan y eso ha sido gran beneficio para miles de colombianos por eso queremos en este momento decirle a los congresistas póngase la mano en el corazón busquemos la forma de ayudarle a las personas de condiciones de discapacidad pero también a los cuidadores que dan su vida con estas personas que hoy en día pues tienen limitaciones por causas del conflicto o por causas naturales de la vida. Va a estar toda la semana toda la semana nos estarán acompañando el Museo del Prótesis de la Fundación CIREC y esperamos pues que realmente podamos causar un efecto. En CASA se establecen normas, límites, las reglas del juego. En CASA se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En CASA nos tratamos con respeto y tolerancia somos honestos y comprometidos servimos con gusto aquí en el Senado es igual el Senado la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia mi Senado, nuestra casa. La Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de ley que propone que todos aquellos agentes del Estado quienes han sido privados de la libertad puedan solicitar amparo en la Jurisdicción Especial para la Paz. El periodista César Ariza con más información. El proyecto, aprobado con 11 votos a favor y 4 en contra busca renovar la medida de aseguramiento a agentes del Estado de la Fuerza Pública privados de la libertad en un término inferior a 5 años. La senadora del Centro Democrático y ponente del proyecto, María Fernanda Cabal, destacó que las modificaciones presentadas son un equilibrio en el tratamiento de la justicia a favor de los agentes del Estado. De los beneficiarios de la revocatoria de la medida de aseguramiento se entenderá que quienes pueden solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento son aquellos agentes del Estado integrantes de la Fuerza Pública que cumplan con los siguientes requisitos. Que sea integrante de la Fuerza Pública en actividad o lo haya estado al momento de los hechos por los cuales solicita la revocatoria. Que no estén condenados. Esta es la parte más importante que es el equilibrio de los derechos que nosotros solicitamos. Que los hechos por los cuales estén investigados o en juicio deben ser por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno y ocurridos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Esto ante el temor de que pudiera haber gente colada por otros delitos, etc. Que la privación efectiva de la libertad sea inferior a cinco años porque ya se sabe que si cumple los cinco pues puede salir, esté o no esté condenado. Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de jurisdicción especial para la paz o ya sea reconocido como compareciente. Que el beneficiario se comprometa ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación inmaterial de las víctimas así como atender a los requerimientos de los órganos del sistema que era una inquietud que había presentado el senador Roosevelt y otros que decían que era automática la libertad y aquí se están cumpliendo con todos los objetivos de cualquier inquietud. El senador del partido Mira, Carlos Guevara Villabón, mencionó la importancia de aprobar esta medida así como la proposición de extender el tiempo de revisión y decisión de la Justicia Especial para la Paz a las solicitudes que reciban. Es muy importante no solamente porque permite garantizar igualdad y también equidad frente a la ley y sobre todo a ese trato diferencial que no tenían los militares, digamos, dispuesto a tener. De igual manera, nos sumamos a las palabras de la doctora Angélica varias de las proposiciones que erradicamos que aclaran el texto. Por ejemplo, el compromiso escrito no es un compromiso verbal, no permiten fortalecer el proyecto, quitar la palabra, el deseo de acogerse porque eso, digamos, generaba un vacío gigante que podría llevar a otros caminos y poder acotar también la ampliación para resolver la revocatoria a 45 días. Si bien hoy es cierto y la JEP está colapsada, teniendo los 45 días, sí es necesario que la JEP tome su tiempo posible, el mayor tiempo posible para poder revisar estas solicitudes. El proyecto tendrá su próximo debate en plenaria del Senado. Voces del Senado Radican Proyecto de Ley el cual busca incentivar el reciclaje para recargar las tarjetas de los sistemas de transporte masivos de pasajeros en el país. La iniciativa busca promover la cultura ciudadana al reutilizar materiales de desechos. La información con Felipe Gutiérrez. La senadora del Partido Centro Democrático Rubi Chawi explica los beneficios de implementar esta iniciativa para recuperar las pérdidas en el ecosistema del país. Bueno, esta es una iniciativa muy importante que demuestra todo el compromiso que tenemos con el medio ambiente y que el futuro de nuestros hijos también depende del planeta que le vamos a dejar a ellos. Por eso es muy importante ayudar en todo lo que tiene que ver con el tema de reciclaje, que tengamos unas mejores formas para recuperar todo lo que se ha destruido en nuestro ecosistema a lo largo de todos estos años. Un vaso en lugar de ir a parar una caneca y luego un relleno sanitario donde se va a degradar por miles y miles de años y ya esta vez a un sitio donde se reaprovechará y ese esfuerzo se va a ver retribuido en el saldo de tarejetas para que lo usen dentro del sistema de transporte vacío. ¿Qué tenemos hoy? Colombia, por ejemplo, es un país que genera 14 millones de basura al año y de esos 14 millones de basura se recicla en un promedio de 17%. En Bogotá, por ejemplo, se hace, se produce 6.300 toneladas de basura al día y solo se recicla entre un 14% y un 15%. Entonces, lo que estamos viendo es que una práctica que es de iniciativa de la empresa Primado y en Medellín en donde hay 2.500.000 envases que en casi un año se han llevado a los sistemas de transporte vacío se ha visto devuelto en 57.000 tiquetes de transporte para los usuarios. A su vez, Chawi aclara que el proyecto de ley busca incentivar el reciclaje como método de pago en los medios masivos de transporte al denominar esta estrategia como recarga verde. Es importante entonces aclarar que lo que busca este proyecto de ley es incentivar el reciclaje como método de pago para recargar las tarjetas de los diferentes sistemas de transporte masivos de pasajeros en todo el país. ¿Con qué fin? Con el fin que cuando tú llegas a ese sistema de transporte tú busques lo que se va a llamar la estación de recarga verde. Ahí llevas tus 2, 3, 5, 6, 7 botellas plásticas, vasos plásticos y ellos te los retribuyen a ti con la recarga de tu tarjeta. Eso va a significar que se pueda hacer con este proyecto en todo el país porque lo que buscamos es que las entidades territoriales a través de la autoridad competente puedan llevar a cabo todas estas acciones administrativas necesarias para que puedan funcionar estas zonas de recarga verde y lo podamos ver reflejado en un mejor medio ambiente para todos los colombianos. Mejorar la recolección de basura, generar menos emisiones de gases de efecto invernadero, poder fomentar todo el tema de la transformación de desechos, contribuir a que podamos tener el uso eficiente de nuestros recursos. Voces del Senado Utilizando las facultades especiales que concedió el Congreso mediante ley del Plan de Desarrollo, el gobierno busca posicionarse en el mercado del holding financiero, haciendo más eficientes las empresas del Estado. Más información con el periodista Hernando León Banegas. La constitución del tercer grupo financiero más grande del país, el gobierno argumenta que se busca mejorar la administración de las empresas del Estado. Pero según el senador Wilson Arias de la Comisión Cuarta del Senado e integrante de los legisladores de la oposición, no era el momento apropiado para un decreto de tal magnitud. Bueno, aquí estamos contra lo que están diciendo las amplias mayorías y no solamente en la marcha, sino también desde sus casas. Esto es que no está de acuerdo ni con el holding financiero que acaba de decretar de manera dictatorial el gobierno de Duque por vía de régimen presidencialista, ni con el proyecto de reforma tributaria que se apresta a presentar, que realmente es una dádiva 10 billones de pesos le están regalando a los verdaderos dueños de este país. ¿Cómo afecta a los colombianos el holding? Pues un grueso número de empresas del Estado vinculadas al sector financiero son trasladadas a un holding para que operen bajo la racionalidad, no de la rentabilidad social, el ICTEX entre ellos, por ejemplo, la FIDU Previsora entre otros, el Banco Agrario, sino bajo la lógica de la rentabilidad financiera, es decir, las ganancias y lo que opere ya no tendrán probablemente como destino ese sujeto social, la misión social que tenía antes. Esto es de lo peor que nos puede estar haciendo el presidente Duque. ¿Cómo es un decreto pueden ustedes revisarlos para que esa utilidad de ese sistema y sector financiero en los recursos del Estado se le puedan devolver a la gente? Sí, pero lo correcto es que Duque no precipite un decreto contrario a lo que dice la gente. La gente dice no al holding. Esto es una provocación contra la mayoría. Mi invitación a que sigamos marchando porque mientras Duque siga operando como lo está haciendo, la gente tiene todo el derecho a protestar permanentemente en la calle. En la presentación del holding bicentenario, el Ministerio de Hacienda explicó que contará con la participación de 18 entidades del Estado y tendrá un valor económico patrimonial de 15.8 billones de pesos colombianos. Anunció que según el senador Gustavo Bolívar es contrario a las exigencias de los marchantes en el paro nacional. Me parece que un momento en el que el país está convulsionado precisamente los sindicatos, los estudiantes han convocado a la gente para que el Estado deje de feriar nuestros recursos. Esa es una de las demandas y que hoy precisamente en el centro de las marchas el presidente pide este decreto y me parece un insulto y una torpeza a la vez. Ya en lo que significa pues nada más ni nada menos que meter a todas las empresas financieras del Estado en una bolsa para que puedan ser vendidas incluso en grupo, en masa. Ya entran ahí capitales privados a apoderarse de estas empresas y obviamente lo que ha pasado siempre resultamos percibiendo menos por la venta de las empresas que por los recursos, por los rendimientos financieros que nos dan ellas. El ministro de Hacienda en la presentación del holding bicentenario dijo que de esta manera se protegen el patrimonio y los ahorros de los colombianos. Anunció que según el exalcalde de Bogotá y senador Gustavo Petro tiene sus resquemores y sus dudas frente a las probabilidades de una privatización de empresas del Estado. Esa es una forma organizacional digamos. Ahora, ¿cuál es el resquemor de esa figura? Que como queda una personería jurídica única representando o recogiendo las utilidades de todas las empresas públicas de la nación solo basta con privatizar una parte de esa nueva entidad pública y ya privatizaste las utilidades de todas las empresas públicas del país. Es decir, puede provocar en vez de ser un fortalecimiento financiero de las empresas públicas de Colombia se puede convertir en un paso muy rápido hacia la privatización de todas las empresas públicas. No necesitas privatizar Ecopetrol, privatiza las utilidades de Ecopetrol que van al holding privatizando el holding y ese es el gran problema de esa medida que no hay ninguna garantía en este gobierno que diga que ese procedimiento que están efectuando vía ese decreto y la configuración del holding no sea para privatizar las empresas públicas de Colombia. Voces del Senado La cultura y el arte se viven en Voces del Senado 26 de noviembre el Senado de la República otorga homenaje póstumo al maestro músico y acordeonero Juan Humberto Roy Zúñiga Juancho Roy 25 años del fallecimiento del reconocido maestro su hijo Juan Humberto Roy quien lleva el nombre de su padre nos manifestó para Voces del Senado su gratitud para con el homenaje de verdad que me siento muy agradecido con este reconocimiento que hoy le hacen a mi padre un gran baluarte de la música vallenata y un gran artista que sin duda alguna enriqueció la página del libro de la música de acordeones con su propio estilo con su gran carisma a la hora de tocar y sobre todo con su creatividad al crear un estilo propio a todos los artistas a todos los jóvenes que quieren incursionar en la música el deseo de los mayores de los éxitos y sin duda alguna no olviden que el éxito de un músico es tocar con el corazón con mucha determinación y sobre todo con mucha dedicación para que logren dejar una huella a todos sus amigos que son músicos al Senado de la República le doy las gracias inmensamente por esta gran conmemoración por este gran reconocimiento que le hacen a Juan Torreus de verdad que sí agradecidos porque los difuntos no están muertos y se siguen recordando y qué mejor forma de recordarlos que haciéndole los debidos homenajes muchísimas gracias nuevamente al Senado de la República por esta gran distinción y por al maestro Juan Torreus del in memoriam maestro El homenaje continúa a través del libro que actualmente está redactando el doctor Gregorio el Hats secretario del Senado destacando la vida y obra del acordeonero en cuanto a la conmemoración de los 25 años de fallecimiento del ilustre músico sanjuanero Juan Torreus gran acordeonista aparte de la imposición de la condecoración se tiene previsto el lanzamiento de un libro que es anecdotario y biográfico sobre la infancia y adolescencia de Juan Torreus y sus inicios en la ejecución del acordeón especialmente en la comarca de San Juan del Cesar es un trabajo distendioso muy acucioso del intelectual sanjuanero el doctor Jaime Alario el conde Alario que ha dedicado los últimos años de su vida a investigar sobre la vida de su gran amigo de infancia Juancho Rojas síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Recuerden si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co También pueden escribirnos a nuestras redes sociales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senado go para que subimos inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo César Arisa Álvarez Felipe Gutiérrez Hernando León Banegas bajo la producción de quien les habla Edgar Ricardo Segura Romero Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana No tengo más dinero No tengo más dinero No tengo más dinero